¡Largaron! El premio perdicero K, sobre 1.600 metros. Salen muy agrupados los competidores, asume el comando del 6, mantiene medio cuerpo de ventaja sobre el 11, en la tercera ubicación por fuera queda el 9. Más atrás en la cuarta ubicación el 8, por dentro el 1, el 3, cierra la marcha el competidor número 2. Descontados los primeros metros de la prueba, ahora la lucha es intensa por la vanguardia. El 1 ahora mantiene la cabeza de ventaja sobre el 6, en la tercera ubicación queda el 11, en la cuarta ubicación se mantiene el 9, en la quinta ubicación queda el 12, más atrás el 3, el 4, el 5, el 7, que ahora cierra la marcha, pasan por los 1.000, la lucha es intensa, el 6, el 1, cabeza a cabeza, más atrás en la tercera ubicación viene rápido el 11, más abierto el 9, más atrás en la quinta ubicación el 3, el 4, el 8, el 12, sigue cerrando la marcha el competidor número 7, pasan por los 600, ahora el 6 mantiene medio cuerpo de ventaja sobre el 11, en la tercera ubicación queda el 9, más atrás el 1, el 4, el 8, que viene rápido del fondo, pasan por los 500, el 6 ahora mantiene la cabeza de ventaja sobre el 11, el 9, el 1, y los competidores ingresan a la recta final, últimos 400 metros para el disco, la lucha es intensa por la vanguardia, el 6 mantiene medio cuerpo de ventaja sobre el 11, en la tercera ubicación viene rápido el número 4, más atrás el 8, por dentro el 2, faltando 200 metros para el disco, el 4 empieza a estirar, ventaja sobre el 8, en la tercera ubicación por dentro queda el 6, faltando 100 metros para el disco, el 4, conducido con Cándida Gutiérrez, 4, 2, y 6, en ese orden cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias!